Juliano Suárez, les da la bienvenida a la fiesta de la Vendivia. Buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas al festejo de esta, nuestra ciudad anfitriona. Qué alegría, inmensa alegría encontrarnos y poder combinar al mirarnos, frente a frente, para decirles a todos, ¡salud! La capital de todos los mendocinos y mendocinas se prepara justamente para homenajear a quienes viven y trabajan en ella.